¡Ahora es en serio! Es dirigir una película documental sobre mujeres con violencia de género. Se habla de la trata, de personas, así que va a ser mi primera... Viste que se está hablando muchísimo de ese tema. Sí, es un tema que está en este momento, por suerte, dejando de silenciarse. Lo que no es poco, es un avance. Lo que pasa es que, claro, imagínate que con el caso de Marita Verón, que fue tan importante para la Argentina y con la madre, con esa lucha que ha... Ese es uno de los casos pilares, digamos. ...impuesto, claro, tal cual, exactamente. Porque la verdad que es impresionante lo que ha hecho esa mujer. Entonces, la película se trata sobre eso. La tarea es, sí, son testimonios de mujeres que sufren maltrato, violencia psicológica, violencia psíquica y el famoso... Encima, ¿a vos los personajes de mujeres así fuertes te calzan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!